muy buenas chicos estar muy pendientes a estos últimos vídeos dentro de dos o tres vídeos más o menos tres dos tres cuatro lo que lleve os voy a enseñar a hacer una aplicación para el reloj de música es donde quiero centrarme yo en estos vídeos aunque vale también para el móvil una aplicación de música súper bonita visual que podéis meter vuestra música preferida ahí tener como una aplicación vuestra propia y con música os va a encantar ya veréis entonces va a ir el vídeo 1 el 2 y este el 3 y el 4 que van a venir ahora porque serán fundamentales para ese vídeo porque ya nos iremos complicando ya veréis ya veréis estar muy muy pendientes y